La Fiscalía General de El Salvador confirmó la detención del actual alcalde de Usulután, quien según las investigaciones desviaba fondos municipales para financiar a grupos terroristas. El dinero que entregaba a las pandillas provenía de la recaudación de cobros municipales a los vendedores del mercado de esa localidad. El alcalde Miguel Ángel Jaime es militante de la Gran Alianza para la Unidad Nacional, el partido Gana, que apoya en el Congreso iniciativas como la pena de muerte para los pandilleros. Junto al alcalde de Usulután fue detenido el administrador de mercados municipales, José Ricardo Cortés Campos, señalado de ser otro financista de las pandillas en El Salvador.